En la Cruzada Forestal tenemos una meta, plantar 10.000 árboles. Para lograrlo necesitamos de la participación de todas y todos, ciudadanos, familias, asociaciones civiles, escuelas, universidades y empresas. Del 2 al 30 de junio sumemos esfuerzos para hacer posible una Mérida más verde, que contribuya a la calidad de vida, la salud y el desarrollo sustentable en nuestra ciudad. Para poder sumar los esfuerzos junto con la autoridad estatal, para hacer posible la meta que nos hemos puesto de manera conjunta, que es 200.000 árboles, que puedan mitigar en un futuro nuestra temperatura, purifiquen el aire que respiramos y revitalicen también nuestros suelos. Mérida es compromiso de todos y hoy te necesita. Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021.